buenas tardes amigos del facebook y de youtube así que la instalación de las cámaras las vivid que en el primer vídeo les comenté así está instalada ok esta tiene una visión de 40 pies de longitud para una buena visión con una resolución de 1080 píxeles aquí está instalada esto trae un sensor de movimiento y es wireless solamente necesitan power y se pueden ver por línea porque también no necesita de ver aquí está una vamos a ver la otra aquí está la otra aquí ya también está instalada como pueden ver este este calor y está se va agrapar para poder este que que estirado ya está instalada aquí la cámara los foquitos rojos es el infrarrojo porque aquí pierde visión de luz por eso prende sus focos infrarrojos está tiene una visión nocturna igual de 10 80 megapíxeles y trae micrófono y trae speaker para poder hablar y poder escuchar por medio a escuchar por medio de la cámara aquí está ya bajada la aplicación vamos a verlas esta es una cámara y como pueden ver como pueden ver pues ya está grabando vamos a ver estas están en vivo ahí como pueden ver ya se está grabando como les dije esta aplicación vamos a ver la otra aquí está la otra cámara aquí como pueden ver ya pues también está grabando como les dije esta aplicación usted puede hablar y puede escuchar si se escucha por la bocina bueno bueno ok ahí quedó el segundo vídeo de esta instalación de las cámaras ok mi teléfono es el 480 16 25 mi nombre es andrés campos trabajo 100% garantizado gracias 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 Gracias.